Pablo Casado nombró a Cayetana Álvarez de Toledo y la nombró sabiendo que no era una persona, diríamos, mandible, que era alguien con ideas propias, independiente, con un nivel académico y cultural enorme y que ya había dado la batalla cultural cuando era presidente Mariano Rajoy. Por lo tanto, la destitución, para los que habíamos recibido con muchísima ilusión a Pablo Casado en el Congreso que ganó, en el que se enfrentó a Soraya y cuando nombró a Cayetana, pues fue para nosotros una decepción, porque yo escribí un Twitter, en Twitter escribí que Cayetana había sido la mejor defensora de nuestros principios y nuestros valores como portavoz en el Congreso. Pero bueno, Pablo Casado opina que le llevaba a él demasiadas veces la contraria, que no fue leal, en fin, yo no quiero entrar en el fondo del asunto, pero yo creo que Cayetana fue una magnífica portavoz. Portavoz, sin ninguna duda. Sin ánimo de criticar a Pablo Casado, ¿cree que él se equivocó en no apoyar la moción de censura de Vox? ¿O en todo caso, se pasó de frenada con ese ataque personal contra Abascal? Equivocarse yo creo que no se equivocó. Yo, personalmente, estaba a favor de la abstención en la moción de censura. Yo creía que los españoles no iban a entender que no teníamos motivos para censurar a Pedro Sánchez. Un señor que había dicho que había uno o dos casos, que no había que llevar mascarillas, que tenía un comité de expertos que levantaba actas, ni actas ni comité de expertos, que nos podíamos ir todos de verano porque ya se había pasado todo, que ha utilizado el estado de alarma para aprobar las leyes más sectarias de la historia de la democracia, desde la aprobación de la Constitución, como la de eutanasia, la ley de educación, que no deja a los padres elegir el tipo de educación para sus hijos, la ley que crea el Ministerio de la Verdad, es que es alucinante, y la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, para alargar indefinidamente las instrucciones de los juicios penales, la mayoría de los cuales son contra el PP. Y, perdón, y, perdón,